Buen día, en este vídeo vamos a aprender cómo calificar las evaluaciones. Las evaluaciones es una metodología, evaluaciones o cuestionarios, una muy buena metodología en Moodle porque éstas se valoran o se califican automáticamente. Vamos a ir a nuestro curso AVA, diplomado en ambientes virtuales de aprendizaje, vamos a ir a la parte donde se encuentra la evaluación. Vamos a dar clic en evaluación semana 2. Acá nos muestra los intentos diferentes que han tenido. O sea que hay entre las personas que han trabajado el examen, hemos tenido 27 intentos. Acá dice pues las cuestiones generales sobre el examen. Si damos clic en intentos, vamos a ver toda la estadística de los participantes. Acá vemos, por ejemplo, Sergio Hernández Quintero, entonces en su intento el 28 de agosto se sacó 100 puntos. Vemos pues las personas, las diferentes personas, en sus intentos cuántos sacaron. Vemos todos los intentos. Vemos el promedio. Y así nosotros podríamos hacer también un diagnóstico de cuáles fueron las preguntas, dónde más mal les fue. Y así sucesivamente. La otra acá podemos ver... Como les ha ido en el examen, acá podemos mirar un promedio general y podemos mirar el promedio del grupo de los que han presentado el examen. Acá también vemos un gráfico de barras del número de estudiantes que alcanza rango de calificación. Entonces acá podemos ver el rango de calificación. Muy bien. En esta parte donde, en la última columna, podemos observar lo que son los comentarios. Recuerden que cada valor que nosotros tengamos acá en la calificación, ahí nos va, dependiendo de lo que nos saquemos, va a ir una retroalimentación automática. Eso es lo interesante que tiene la parte de cuestionarios. En este caso, que los cuestionarios se califican automáticamente. Un buen diseño de un examen da como resultado una muy buena calificación o da como resultado una calificación automática que nos ahorra mucho tiempo a nosotros como instructores. Bueno, nosotros, si nos devolvemos a la parte de evaluación semana 2, podemos también previsualizar el cuestionario y allí iríamos a la pantalla que ya hemos trabajado en la actividad cuestionario que está en la semana 3, en la semana 2 y 3 de nuestro diplomado A.O. Bueno, espero que este video haya sido de su ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!